Yo soy el Goosey y la neta he estado tragando comida rápida casi todos los días por más de 5 años. Pero empezando hoy, cambiaré la comida chatarra por comida limpia y veremos qué pasa en los primeros 28 días. ¡Mini Size Me! Buenos días, family. Es un día muy bonito, muy relajado. Está medio lloviendo. Son como a las 10 de la mañana y ordenamos desayuno. Así que, pues otra vez comiendo en la calle, fam. Pero estoy bien feliz porque me encantan los sábados. Los sábados y domingos me encantan porque puedo pasar tiempo con mi familia, puedo descansar y comer en la calle. ¡Matt! Traje comida, Matt. ¡Wow! ¿Quién es este? ¿Es un Police Officer o un Space Ranger? Weapons activated. Max, mira lo que te traje. ¿Quieres ver lo que te traje? Mira, ábrele. ¡Oh, Chicken Nugget! Por cierto, Max ya desayunó. Desayunó huevito con espinacas, cebolla y ajo. Y se lo cago todo. Ahora está comiendo un poquito de nuggets. Nada más porque siempre que nos ve comer, quiere comer. ¿Verdad que sí, Max? ¿Qué está haciendo con mi tripié? Fíjense, mi tripié está curada, ¿no? Aquí, comela. Coma un Chicken Nugget. ¡Ay, mi pozo, bella! ¡Eso, la preciosa bella! ¡Te voy a dar unas brasas! ¿Qué significa que significa IMAI? Voten, digan. ¿Alguien ha visto en una caricatura que digan IMAI? ¡IMAI! ¡Es una oruga! Es una oruga. Ok, ya vamos un poquito, ya tenemos un poquito más de información. Es una oruga. Ok, vamos a buscar una oruga en YouTube para ver. ¡Ay, moi! Porque literalmente no sabemos de dónde viene esa frase. Pero Max sí está comiendo... ¡Me quiero Chicken Nuggets! Estos Chicken Nuggets son de Alma Verde. ¿Se nota que somos fans de Alma Verde? ¡Ay, moi! ¡Ay, moi! Vamos a descubrir quién es ese, Max. Es más, voy a aprovechar para buscar una caricatura de una oruga. Pero antes, quiero que vean mi desayuno. ¡Bam! ¡Check that out, baby! Son chilaquiles de la casa, sin queso. Y en vez de huevo o pollo, tiene un portobelo asado. En vez de queso o crema, tiene una crema vegana. Y esta crema está hecha con nuez de la India. Está muy cremoso, muy rico. Y pues tiene aguacate y florecitas. ¿Te gustan, baby? ¿Te gustan? Muy bien. Ok, es todo. ¿Te gustan, Peter? ¿Dónde está el Peter? Vean, le pusimos una casita ahí para que se meta. Y se esconde ahí abajo, pero ahorita está... Ahí está. Se metió adentro de la casita, Peter. ¡Hola, Peter! Andamos aquí, otra vez en la casa de mi mamá, jugando. Está un poquito fresco, ¿verdad? Pero está bien tapado el Maxito. ¡No manches! Ya está bien grande el Max. Yo recuerdo cuando el Max era un niño bien chiquito, bebé. Y ahora lo veo y digo, no manches. Es un monstrote, ¿verdad? Está bien grande. Ahí está jugando catch con su tío. Con su tío Ángel. ¡Tírasela a tu tío Ángel! ¡Sí! ¿Estás listo? ¡Tú lo atleta! ¡Tú lo atleta! ¡Eso! Miren lo que compró mi mamá. Pollo. Voy a tener que caer. En pecado. ¡Pura tentación! No es cierto, mamá. Yo les compré el pollo. Pero creo que estoy batallando aquí, ¿eh? Voy a tener que agarrar un poquito, ¿eh? No, hombre. Cállate la boca, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿El pollo es vegano, mamá? No, hijito, el arroz. El pollo come puro... Come yelvito a sielvo. Mamá, ¿comí pollo? No, no es pollo. Max, ¿comí pollo? No, no comí pollo. ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? ¡Oh, milkshake! Míralo, míralo. ¿De quién aprendiste, eh? ¡Oh, puré de papa! Family, me comí una pierna de pollo, un poquito de coleslaw y un poquito de puré de papa. Bueno, un poquito. Porque también mi hermano agarró, ¿eh? Les fallé. Ah, pero fue una falla bien deliciosa, ¿eh? Ya sé que muchos están diciendo... Ah, ¿ya pa' qué haces el reto de 28 a 10? Ni estás comiendo vegetariano. Esta es la vida real. ¿Qué quieren que haga? Mamá, ¿se va a comer los cueritos? ¿Se va a comer los... Aproveché que estaba con mi mamá para dejar al Max un ratito para comprar unas cosillas para mi suegro? Porque mañana vamos a ir a la casa de mi suegro. Voy a comprar un poquito de tierra. Para los que no saben, mi suegro es un fan de las plantas. Le cuida las plantas a mi suegra. Y pues le vamos a comprar una tierrita buena para que sus plantas estén bien verdes y bien bonitas. Así que vamos a darle. Hombre, miren, esta cosa está bien perra. Está bien curada. Oye, aquí tienen un chorro de plantas, ¿eh? Para los que no saben, a mí me encantan las plantas. Creo que ya saben, ¿eh? Mira nada más qué bellezas. Vean todo lo verde que está aquí. Y son reales. Todas estas son reales. No puede ser posible. Están hermosas estas cosas. No, 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 no. Estoy en el cielo, la neta. No, 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 no. No, ¿qué es esto? Estas son para poner macetitas. Están bonitas. Algo que a Vero le gustaría, yo creo. Uy, estas están bien curadas. ¿Qué tipo de plantas son estas hojas tan bien bonitas? No, 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 no. Vean nada más. Vean eso. Millas y millas. Kilómetros y kilómetros de plantas. No te claves. No, 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 no. Uy, suculentas. No, 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 no. Vean nada más. No, 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 no. Hermoso, 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 hermoso. Tengo una maceta en el estudio que está vacía. No le he, no le he metido nada. De hecho, creo que, híjole, ¿pa' qué vine? Nomás viene por tierra, seame. Nomás viene por tierra. Voy a agarrar unas plantitas para llenar esa macetita. Está muy bonita. Es un tronco de madera y con un bowl de vidrio. Aquí les voy a enseñar unos b-rolls de eso. Está muy bonita y ya la quiero rellenar. ¿De qué sería? ¿De qué será? ¿De qué le ponemos? Ah, pues, qué hermosura. Qué hermosura. Estas son las suculentas que compré. Vean esta. Esta es la suculenta que voy a comprar. Una de las tres. Está muy bonita, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? También esta está muy bonita. ¿Cómo se llama esta? Creo que viene de Puebla, ¿eh? Escriban en los comentarios. Y esta de aquí también está muy bonita. Es de Venezuela. ¿Cómo creen que se llame? Y vean, también agarrar esta. Se ve muy bonita. ¿Cómo creen que se llame esta, eh? Estoy muy cansado. Tengo mucho sueño. ¿De verdad, Patsa? Estamos bien. ¿La que sí, Patsa? Te amo. Pues hoy nos vamos a hacer un café. ¡Oh, yeah! Y vamos a intentar hacer un latte art. No se puede ser vegetariano en Tijuana. Ándale, llégale. Con permiso. ¿Qué le ponemos ahí la tierra o qué? No, hombre. Pero vas a tomar estas plantitas de una agarrada, eh. ¿Quién dijo que no se puede comer saludable en la comida china? Ignoren la grasa, el glutamato monosódico y la sal.